Música Yo quiero bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa Leyes, competir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero ir a jugar, a jugar, a jugar Y hasta todas tres amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, laba, mágico Mi lubi, lubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico Mi lubi, lubi, bum No quiero disfrutar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Te digo a mi mamá Te digo a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Debo un mejor regalón Si le das un liderón No llora No llora Quien me olvida una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, laba, mágico Mi lubi, lubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es competir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero empezar a jugar a mi casa Todas tres amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba, mágico Mi dubi, dubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba, mágico Mi dubi, dubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a peinar Si quieres venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Te voy a ir con el galón Que si le das un liderón No llora No llora Si es mi librete una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba, mágico Mi dubi, dubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba, mágico Mi dubi, dubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba, mágico Mi dubi, dubi, bu, 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 bu